Tenga cuidado por donde camina, no se da cuenta que es una empresa prestigiosa. Más bien apúlse con un seco chinada. Disculpen joven, mi intención no era molestarlo. No entiendo cómo la seguridad puede dejar entrar a las entusas como usted. ¿Qué hace así vestida? Más bien, ordenen sus papeles y largo de aquí, largo. Señora, señora, señora. Hasta la que la alcancé. Yo solamente andaba buscando un trabajito aquí, señorita. ¿Pasa algo? Mamá. Mamita, mamita, ¿qué hacemos aquí? Tengo mucho miedo. No temas, mi hijita, que aquí solamente pasan puros pajaritos. No temas, hija mía. Duérmete. Mamita, mamita, ¿dónde estás? Tengo mucho miedo. Hola, mi princesita. ¿Qué haces aquí tan solita? Mira, mi amor, la han dejado abandonada. Amor, mira, la podemos adoptar. Aún no hemos podido tener un hijo. No, tú estás loca. Lo podemos meter en un problema. Pero mira, tampoco la podemos dejar aquí. Aquí hay mucho peligro y seguro tiene que tener mucha hambre. Pequeña, ¿tienes hambre? Está bien, mi amor. Vamos a ver si le encontramos ayuda. Diosito que me den este trabajo, Diosito. Que tanto lo necesito, mi Dios. Hola, Jorge, ¿cómo ha pasado? Mira, mamá, cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar? Jorge, es que necesito los informes que le pedí. Es que son muy importantes para seguir con el trámite de la importación. Listo, voy. Yo se me presento. Con permiso. Está bien, Jorge. Disculpen, joven. Mi intención no era molestarlo. Tenga cuidado por donde camina. No se da cuenta que esta empresa es prestigiosa. Más bien, apúrse con esa cochinada. Disculpen, joven. Yo no quería incomodarlo. Yo solamente ando buscando un trabajito para mí. No entiendo cómo la seguridad puede dejar entrar a gentusas como usted. ¿Qué haces así vestida? Solamente ando buscando un trabajito para mí. ¿No se da cuenta que en esta empresa es prestigiosa no hay trabajo para gentusas como usted? Disculpen, joven. Más bien, ordíne sus papeles y largo de aquí. Vamos, largo. Se me va. Bueno, ¿me puedes explicar qué ha pasado aquí? Disculpe, abogado. Lo que pasa es que hay una anciana vino a pedir trabajo. Pero no se preocupe, porque ya la boté. Recuerda, Jorge, que no debes tratar así a las personas. Pero ya mismo hablamos. Señora, señora, señora. Basta de que la alcancé. Disculpe, pero estoy mal entendido. Quise hablar con usted. Si usted desea tomarse un café conmigo. Sí, señorita. Vamos. Me pido disculpas al nombre de la empresa y mi socio. Cuénteme, ¿cómo ha sido usted por aquí? Yo solamente andaba buscando un trabajito aquí, señorita. Pero ya veo que no soy bienvenida. No sé a qué me retiene. No, 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 no. Mejor dígame, ¿cómo se llama? Anita Cedeño. ¿Cómo dijo? Anita Cedeño, señorita. Anita Cedeño. ¿Pasa algo? Disculpe. Mamá. Creo que usted me está confundiendo. No sé a qué me retiene. No. No, de seguro usted es mi mamá. No. ¿Tú eres gemita? Sí, soy gemita. No puede ser, hija mía. Perdóname. Perdona por dejarte abandonada. Yo no tenía para alimentarte. No tenía ni un peso en ese entonces. Perdóname. No tenía ni un peso en el que me quedó. No tenía ni un peso en el que me quedó. No tenía ni un peso en el que me quedó. No tenía ni un peso en el que me quedó. No tenía ni un peso en el que me quedó. No tenía ni un peso en el que me quedó. No tenía ni un peso en el que me quedó. Gracias por ver el video